Música Señores estamos de vuelta con Ebesur en la radio Y de inmediato claro que si Vamos a ver un recuento de las Últimas noticias de Ebesur Dominicana En nuestro Noti Ebesur Adelante Música Música Hola que tal bienvenidos a una nueva entrega De Noti Ebesur Durante las pasadas elecciones municipales Ebesur Dominicana se mantuvo trabajando A través de su plan operativo Elecciones Municipales 2024 Previo a la realización de estas elecciones Ebesur iluminó la periferia Y habilitó un doble circuito Que sirvió de respaldo para garantizar El suministro eléctrico a la Junta Central Electoral Y al Hotel Dominican Fiesta Donde operó el centro de transmisión de datos Además todas las subestaciones Ubicadas en la zona de Concesión de Ebesur Recibieron un mantenimiento especial Con estudios termográficos En otra información Ebesur Dominicana Iluminó y electrificó la remota Y apartada comunidad El Pie de la Loma Ubicada en provincia de Bauruco Para 100 años de espera desde su fundación Adultos mayores de la zona Entre emoción y alegría Narraron Ebesur la transformación Que en lo delante recibirán sus vidas Y la de sus familias Ahora que cuentan con electricidad Ebesur Dominicana también completó La electrificación de tres bombas sumergibles Para irrigar 5.000 tareas de tierras agrícolas Ubicadas en el municipio de Estebanía En Azua Estos trabajos benefician directamente A más de 100 productores de diferentes rubros Que forman parte de la Asociación Organizada de Riego De Agricultores de Estebanía El Manos Bujor del Villar Y Río Chiquito El administrador de Ebesur Milton Morrison Dijo que estos trabajos Permitirán un aumento de la producción De esas tierras Y bajarán el costo de operación De los productores locales Con un suministro de electricidad Confiable, seguro y sostenible Ebesur Energía positiva para ti Esas fueron algunas de las noticias más recientes Que difundimos desde la Dirección de Comunicación De Ebesur Por supuesto a cargo de nuestra compañera María Santos Quien siempre nos mantiene actualizados Y todo el equipo de producción Pero tú eres el rostro De Ebesur Y lo sabemos Miren, esta noticia de Estebanía Es sumamente importante Por lo mismo que siempre hemos dicho De que a veces Los proyectos que trabajamos desde Ebesur Quizás no son los más vistosos Porque están en comunidades remotas En este se van a beneficiar Más de 100 productores Que por años Estuvieron dependiendo De plantas eléctricas Para poder regar sus cultivos Entonces ahora gracias a esa electrificación Que tienen Por parte de Sur Van a poder hacerlo Con energía estable Sin tener que incurrir En los grandes costos Que todos sabemos que implica La planta alimentadora de energía Que ellos utilizaban anteriormente Son productores de diferentes rubros Y todos forman parte De la Asociación Organizada De Riego de Agricultores de Estebanía Entonces felicidades para estos productores Y esperamos que pronto ya puedan ver Esa bonanza en sus cultivos Así es Estamos viendo imágenes De esta electrificación de bombas Para irrigar 5.000 tareas De tierras agrícolas En Estebanía, Azoa Ahí estamos viendo Bueno pues Que bueno que Estebanía Pues ya cuenta Con este servicio Por parte de Verdad Desde nosotros Desde Sur Dominicana Y que ya estamos al día Con ellos Y continuando Desarrollando más Para el pueblo de Azoa Y es importante destacar Que el administrador El gerente general De Sur Dominicana El ingeniero Milton Morrison Pues destacó la importancia Que tienen estos trabajos En Estebanía de Azoa Porque es que los agricultores Podrán tener una mayor operatividad A menor costo Y desde hace muchos años Pues los agricultores Venían solicitando esta obra Y gracias a Dios Ya por fin Ellos podrán disfrutar De esta importante Iniciativa Que les permitirá A ellos Obtener mayores recursos Mayores beneficios Y con menor Menor costo Resaltar también Que durante años Estos productores Estaban utilizando Métodos alternativos Y esto ahora Con este nuevo procedimiento De De La instalación De la electrificación De estas bombas Para irrigar Bueno pues también Hay un impacto Al medio ambiente Había un impacto Al medio ambiente O sea que De cualquier forma Que lo veamos Estamos trabajando Para hacer cambios Tráficos En muchas de las áreas Claro que sí Claro En el NOTI También vimos Otras noticias Yo creo que Mi compañera Margarita Quiere decir algo Con relación a la parte Electoral Margarita Ah claro que sí Claro que sí Es importante Que nuestros oyentes Recuerden Y sepan Que nosotros Tuvimos una parte Muy importante En el montaje En lo que fue Prepararnos Logísticamente Con relación A la electrificación De toda nuestra Área de concesión Para las elecciones Que se realizaron El pasado Domingo 18 Tenemos que destacar Que en nuestra Área de concesión No hubo En ningún momento Ningún fallo Del servicio energético Y eso tenemos Que recordar Que el administrador De EDESUR Junto con un gran Equipo Estuvimos trabajando Con tiempo Y con antelación Para que esto Fuese un éxito Así es que ya saben Para el próximo Mayo Tendremos La misma logística Y el mismo trabajo Y el mismo empeño Con el objetivo De que todo Salga a la perfección Así es Fue un trabajo Arduo Gracias a Dios Todo salió Súper bien EDESUR se mantuvo Atento Y al día No Verdad Nada Nada de De problemas Eléctricos Gracias a Dios Porque Como hemos venido Comentando Pues se hicieron Los trabajos De mantenimiento Previo Lo cual Ayudó bastante Y también Quiero destacar Pues todos los Trabajos de luminarias Que se hicieron No solamente En la periferia De la Junta Central Electoral Y también Como veíamos En las noticias En los alrededores Del Hotel Dominican Fiesta Donde estuvo El centro de operaciones Sino también Que se ha estado Haciendo En carreteras Que dan Hacia las provincias Que pertenecen A la zona De concesión De EDESUR Hemos visto Trabajo de luminarias Hacia la misma provincia De ASUA Hacia la provincia De San Cristóbal En la provincia Peravia Y así sucesivamente Pues en más En más En más provincias Que hemos venido Comentando aquí Sobre Esas luminarias Que se han estado Instalando Así que Ha sido un trabajo Arduo Ha sido un trabajo Interesante El que se ha venido Realizando Si la verdad Es que EDESUR Ha hecho un gran trabajo Con esto de la electrificación Y también de la instalación De luminarias Que aunque esa parte Sabemos que es Responsabilidad De las alcaldías Hemos estado colaborando Y trabajando de la mano Con las alcaldías Como parte de nuestro Plan de Responsabilidad Social Corporativa Exacto Felicitar a todas las personas Que estuvieron involucrados En este plan Especialmente a los que Estuvieron en terreno Que esas personas Siempre estuvieron ahí De la mano Técnicos Que estuvieron trabajando Durante mucho tiempo Y el que usted No haya visto Ningún inconveniente Eso refleja El trabajo arduo Que tuvieron personas Detrás de todo esto En su plan operativo Señor y este 27 de febrero Gracias a estos trabajos También nuestra población Va a poder celebrar De manera más segura ¿Verdad? Claro Va a poder hacerlo Hasta la noche Que quizás en algunas áreas Antes era un poco limitado Por el tema de no cuidarse Así que qué bueno Sí, bueno Y a propósito de 27 de febrero Como es un día festivo Yorami Cuéntanos un poco Sobre los canales alternos Que tenemos Durante esta festividad Del día de la independencia Nacional Sí, como el 27 de febrero Es una fecha Que normalmente Las personas usan Para estar en familia Compartir Divertirse Los canales alternos Van a estar Siempre disponibles De modo que puedan Resolver cualquier cosa En el trayecto Tranquilos en casa Fuera del horario habitual Porque trabajan 24 horas al día Así que si tienen Alguna reclamación Si tienen que hacer Una consulta Si necesitan Contactar a un representante Recuerden que La oficina virtual OV.EDESUR.com.do Va a estar disponible A las 24 horas del día Pero también La app EDESUR móvil En Android Y dispositivos de Apple También iOS Pero también Mi favorito El chat De WhatsApp El 809-747-9393 Va a estar disponible Para esa asistencia Porque recuerden Que el call center Trabaja 24 horas al día Todos los días Así que si necesitan Chatear con un representante Van a poder hacerlo Asimismo Si necesitan Verificar el estado Del circuito O realizar un pago Pueden hacerlo por ahí Bueno pues Ahí hemos escuchado Entonces El favorito mío Es la app Tengo que confesar Que yo lo resuelvo A mí también me gusta El chat Porque ahí yo me entero De cuánto es que debo pagar Y qué fecha límite Tengo para pagar Pues ya usted sabe Mire lo que vamos a hacer Entonces Coméntenos Coméntenos Cuál es su favorito Y por qué Y por qué Y por qué Y por qué En lo adelante Cuando veamos entonces Este video en las redes sociales Coméntenos cuál es Su canal alterno favorito Para nosotros entonces Pues mantenerlo Más enterado Sobre cuál Bueno ya iba a decir Chatbot Me están contagiando Cuál canal alterno Desde la oficina comercial De Nago Porque estamos probando Algo súper interesante De lo que ya pronto Le daremos noticias Bueno Señores Después de esta pausa Vamos a venir Con el plato fuerte Que tenemos para hoy Creación de suministros Para proyectos De media tensión Y medición neta Este tema Lo vamos a desarrollar Con nuestro especialista Invitado Él es el ingeniero René La sala Estará con nosotros Después de esta pausa Aquí en Eresur en la radio ¿Sabías que puedes tener Comunicación permanente Con Eresur Dominicana? Nuestro número de contacto Es el 809-683-9393 Para recibir atención personalizada Realizar reclamos O informar sobre una avería eléctrica En tu casa o sector Eresur Energía positiva para ti ¿Cómo asocio mi contrato En la nueva aplicación Eresur Móvil? Primero, inicio sesión Luego, en la parte inferior derecha Pulso la opción perfil En el menú de perfil Selecciono Contratos asociados Después, debajo Presiono el botón Asociar contratos Continuando con el proceso Busco una factura eléctrica De cualquier mes Para usar los datos De mi contrato Coloco mi número de contrato O'Neill Después, lleno la información De referencia de pago Que indica mi factura Digitando los 10 primeros números Registro la fecha de vencimiento Que presenta mi factura Y el monto en pesos Por último, escojo un alias Seudónimo o sobrenombre Que identifique el contrato Que asocié Presiono el botón Aceptar Valido que los datos Son correctos Y listo Ya asocié mi contrato Que asocié mi Gracias por ver el video